Allá atrás de la montaña Y abandonada, ya a mi la voz Ahí me pasé los años Ya encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron ya mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor Arranchito que fue A mi vida ilusión Mal hallar esos ojos negros Que me empujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fue la causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi Si no quieres saber De la ausencia del dolor Mal hallado esos ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena No fuera causa de mi pena No fuera causa de mi niñe Niñe Gracias.